La idea es juntar gente del sector, usuarios, docentes, investigadores y debatir sobre los logros de estos 11 años en educación y sobre los desafíos que se presentan. Está claro todo el gran esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista presupuestario, está claro el esfuerzo que se ha hecho por ampliar y universalizar la matrícula y por la extensión. Ahora se ha mandado un proyecto de ley de hacer toda la educación inicial extensiva a los 4 años. Está clara la construcción de edificios, está clara el apoyo tecnológico con las entregas de los notebooks. Y bueno, ahora hay que ver dónde estamos y cuáles son las áreas en que podemos avanzar. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto que la universalización y la inclusión en el tema educativo es fundamental para el desarrollo de un país y para las posibilidades de sus ciudadanos, de sus habitantes. No hay futuro global como sociedad sin recursos humanos calificados. Hemos hecho un gran avance en el cambio de la normativa. Tenemos una legislación educativa que es coherente con el proyecto de construir una sociedad más justa. Es una legislación educativa que pone la justicia social como la gran orientación del sentido de la educación. Hemos avanzado también mucho en inversión en educación. La inversión financiera en educación hoy en día está en los niveles de los países más avanzados. Esa inversión se ha destinado, como es lógico, a los aspectos donde cualquier inversión educativa en cualquier país se dedica. El salario docente, la infraestructura, el equipamiento. Hoy tenemos programas como Conectar Igualdad, una computadora por alumno en todas las escuelas secundarias. O sea, en ese sentido hemos avanzado sustancialmente en esos aspectos. Y nos queda mejorar el qué se enseña, cómo se enseña, porque eso también plantea desafíos nuevos. Enseñar hoy es mucho más difícil que en el pasado. Tenemos problemas de aprendizaje, de enseñanza mucho más complejos. Por lo tanto, creo que ahí debemos poner el acento en el futuro. Muchas veces se escuchan voces tirando por debajo muchas cosas de lo educativo. Con frases que inmovilizan y obturan los debates. Como decir que la educación está en crisis, que está todo mal, que antes era mejor. Me parece que estas frases, con ciertos dejos nostálgicos, no están permitiendo el debate para decisiones futuras como tenemos que trabajar. Para esto convocamos.